hola a todas y a todos y bienvenidos al capítulo 13 de todo triatlón pensabais que os habíais librado de nosotros pero no tenemos que terminar la temporada 2023 y volvemos a la carga con este programa tan divertido donde os contamos todas las novedades de lo que pasa en españa y lo que pasa fuera de españa con todos nuestros triatletas y bueno este mes ha sido un poquito más bajo pero porque no ha habido mucho nacional pero en cambio ha habido bastante nacional verdad internacional perdón verdad dani si así es bueno no sé si nos veis que estamos un poco más morenitos yo me corto el pelo no solamente de vacaciones ya que también hemos estado currando y os contaremos porque no está en parís vais a flipar con lo que vamos a contar de parís pero como decía aberta a nivel nacional únicamente destacar el clasificatorio que hubo en darón con victorias para de espíritu y para maría baro y lo demás mucha prueba internacional ahora le vamos a dar un gran repaso y otra protagonista de lujo que repite con nosotros como es ya no podemos decir la becaria que seamos que hago nosotros maría marquiegui que va a contarnos todas las verdades de efe plus así que yo creo que no nos enrollamos más y si te parece verdad arrancamos arrancamos pues vamos a por ello y vamos con todo internacional este gran bloque de este programa que va a ser cargadito y vamos con la primera parada que es en sanderland una de las grandes citas de esas series mundiales de triatlón donde el gallego antonio serrath fue el mejor de los españoles entrando en la novena posición en meta tras él el segundo español mejor fue sergio baxter que entró en la posición treceava y peores resultados para alberto gonzález y mario mola muy lejos de los puestos de cabeza en la prueba femenina la extremeña miriam casillas era una vez más la mejor de las españolas entrando en el puesto 16 tras ella en el puesto 29 hacia lo propio noelia juan y anna godoy era la 33 por último la joven y flamante campeona de españa de triatlón en a coruña maría casals que debutaba en series mundiales quedó en el puesto 41 y sin irnos de sanderland hablamos del relevo mixto nuestro mejor resultado hasta la fecha una quinta posición muy destacada con un equipo compuesto por sergio baxter por miriam casillas por antonio serrath y por la propia noelia juan sin duda muy buenos puntos para la expedición española que seguía luchando por esa clasificación directa para los juegos olímpicos de parís en el relevo mixto castro no se había conseguido si eso es fue nuestra mejor posición pero también destacar en nuestra posición en el ranking de performance de esas actuaciones que hacen los triatletas el grupo de triatletas de los relevos mixtos antes de salir a competir que se ha vuelto tan famoso y resulta que hay una cuenta de tiktok que se llama triatlón edits arroba triatlón con h porque es inglesa edits que hace unos rankings de estas performance y se están volviendo también muy populares en este ranking después de hamburgo y tras sanderland íbamos liderando el ranking de performance pero sí que es verdad que después de parís pues flojeamos bastante pero bueno os dejamos aquí las imágenes y las clasificaciones del ranking de triatlón edits y las imágenes de esas performance que también hace el equipo español que no se ha vuelto tan bien Música Y hacemos, cogemos el avión, nos vamos de Sanderland, 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 perdón en inglés, Sanderland, a Barikesir, a Turquía, en donde se iba a disputar el campeonato de Europa Sprint, un campeonato de Europa más, este año ha sido un poco extraño, con casi tres campeonatos de Europa, entre lo que hemos tenido en Madrid, este, bueno, en fin, no os cuento lo que ya habéis vivido, y el campeonato de Europa de relevos mixtos, y con buenos resultados, ¿no, verdad? Sí, muy buenos, bueno, dos medallas, una para Alejandra Seguí en la categoría junior, un bronce, y una plata para los relevos mixtos, para el equipo de relevos mixtos que estaba compuesto, el primero que salió fue Esteban Basanta, después le dio el relevo a Sara Guerrero, que siguió con Nacho Gálvez, y terminó con Cecilia Santamaría, que consiguió mantener esa aposta y entrar en segunda posición, la verdad que muy contentos, muy emocionados, y gracias a su actuación, ¿qué pasó? Pues el tema, que uno de los objetivos que teníamos este año, perdón, este año no, en este ciclo olímpico, era clasificar a la selección nacional de relevo mixto de forma directa para los Juegos de París. Tras el quinto puesto de Sanderland, habíamos pegado un gran subidón, y encima lo que pasó es que Malikesir, al conseguir la medalla de plata, ser un campeonato de Europa, pues nos dio aún más puntos que nos hacían situarnos en quinta plaza virtual de la clasificación del relevo mixto para los Juegos de París, por primera vez en nuestra historia, un hecho que querríamos defender en París, y que en unos minutos os contaremos. Y ojo, fuimos la selección mejor votada en esos performances que ha dicho antes Berta, la barbería funcionó. Así que volvimos de Malikesir con medallas, con buenos puntos, y con todo dispuesto para irnos a París. Y también nos dejamos ahora con las imágenes de la performance. Y llegamos a París. De la ciudad del amor, correcto, de la Torre Eiffel, de las baguettes y las corrasales, del Gran Palé, del Ratatouille, y las ratas. Eso no contaremos en persona porque es una historia de Ratatouille. Ahora entiendo por qué Ratatouille se hizo en París. Pero sí, Puente Alexander III, el Petit Palé, Gran Palé, los inválidos. El Sena. Pero es que lo mejor es que la carrera era ahí. La transición era al Puente de Alexander III, pasaba por los inválidos, por la Torre Eiffel, un escenario. Campos de Inicio, Sarco del Triunfo. Y os lo estamos contando así de flipados porque estuvimos allí. Es verdad que a Berta la medullía porque ella iba de vacaciones, aunque al final acabó currando. Pero es que es impresionante, de verdad. Vais a flipar el año que viene. Han hecho un circuito impresionante. Nos encantó. Estuvo muy, muy bien. La verdad es que la ciudad es impresionante. Y bueno, vais a ir viendo cositas que os vamos a contar de la parte deportiva. Pero ya os avisamos. París está preparada para los Juegos. Vamos a ver qué pasa con el río, que también os lo contaremos ahora. Pero el enclave y el sitio que han buscado es espectacular. Sí. Y vamos con las chicas. No tuvieron muy buena suerte porque es verdad que, como hemos dicho, pues nadaban en el Sena. Y es un río. Al final los ríos tienen corrientes y, bueno, no salieron muy bien del agua. Y eso les impidió meterse en carrera. De hecho, las cuatro integrantes de la triarmada salieron en los puestos traseros desde la natación. Marta Pintanel y Ana Godoy lo hacían en un tercer grupo que estuvo cerca de unirse al perseguidor, pero sin éxito. Y por detrás iba Miriam Casillas y Marta Pintanel, que acabaron cogiendo a ese tercer grupo y luchando las cuatro por puestos ya del 40 para adelante. Y bueno, aunque con las chicas sufrimos bastante y principalmente por el agua, es verdad que ellas fueron un poquito conejillo de indias, ya que se tomaron medidas para señalizar mejor la natación del día siguiente de los chicos, la triarmada masculina consiguió mejores resultados. Principalmente Roberto Sánchez Mantecón, acabando en el top ten, muy de cerca, siguiendo muy de cerca a Christian Blumenfeld y siendo décimo. Pero resumimos un poco la carrera. Se formó un gran grupo por delante en la bicicleta. Es verdad que en natación hubo un pequeño corte con dos grupos destacados, pero todo se reagrupó, bajándose, pues yo diría, 30, 40 triatletas, como un triatlón de los diantes, para disputarse todo en la carrera a pie en ese pavés que estaba alrededor del Petit Palais, del Gran Palais y del Pompidou. Y bueno, con esperanzas de que los nuestros lograban medallas. El problema cual fue cuando vimos llegar a Antonio Serrat, que llegaba en las posiciones traseras del pelotón y se quedaba clavado en la zona de boxes. Situación un tanto peculiar con el director técnico Iñeca Arenaliel mirándose a la cara sin saber reaccionar, casi perdiendo un minuto en esa transición, pero poco a poco comenzó otra vez a correr e intentó enlazar a sus compañeros. El resultado final, como hemos dicho, Roberto hizo un carrerón, el valenciano demostró una vez más el tesón, el coraje que tiene, no digo la tercera de Carlos Alcaraz por si acaso, pero le echó todo y acabó décimo muy destacado, muy buen resultado y confirmando un gran estado de forma. Por detrás, Sergio Baster, y lo digo de memoria, creo que fue el 16, y logrando el murciano también un gran resultado, confirmando que está en un estado de forma muy bueno, realmente fue en el puesto 15, y eso sí, con varias molestias en los pies debido al pavés que hemos comentado, que castigó mucho a los deportistas. Un poquito más atrás el catalán Genis Grau, puesto vigésimo cuarto, y por último llegaba Antonio Serrat en el puesto vigésimo séptimo. Destacar a Antonio Serrat los parciales que hizo de carrera a pie, podéis ver los resultados en triathlon.org, veréis que descontando ese minuto y 10, minuto y cuarto, minuto 20, que perdió en la T2, también tuvo un penalti box, porque se dejó las gafas y el gorro fuera del box, y quien dice, esto ya es hacer filosofía y demagogia, pero podría haber estado ahí en ese top 10, top 15. Por lo tanto, los chicos hicieron mejor resultado que las chicas, y estaba todo dispuesto para que el día siguiente comenzaran el paratrialón, y dos días después el relevo mixto. Y la tercera jornada, la jornada del sábado, era el turno del triatlón paralímpico, pero bueno, más adelante os contamos todo lo que pasó con nuestros triatletas paralímpicos, con la paratriarmada. Y nada, el domingo, ya el último día, fue el turno del relevo mixto, que como el triatlón paralímpico se disputó en formato duatlón, ya que las aguas del Sena no pasaron los controles de calidad del agua. Y vamos a analizar la jornada del domingo, donde fueron las carreras de los relevos mixtos, que igual que el triatlón paralímpico, se disputaron en formato duatlón, debido de nuevo a la calidad del agua del Sena. Nosotros teníamos un equipo conformado por cuatro triatletas, empezaba Roberto Sánchez-Mantecón, que le dio el relevo a Ana Godoy, que después le dio el relevo a Antonio Serrat, y terminamos con Marta Pintanel. Acabamos en la undécima posición, y esto nos dio puntos, no nos dieron los mismos puntos que si hubiera sido en formato triatlón, pero bueno, conseguimos buenos puntos para ya clasificarnos, y con plaza directa, virtualmente de momento, porque todavía estamos pendientes de si queda una prueba más o no para disputar y para definitivamente saber quién pasaría a esos Juegos de París 2024. Y nada, ahora mismo estamos virtualmente clasificados, y a esperar a las próximas pruebas de las series mundiales en relevos mixtos. Y una vez que ya hemos dejado todo el bloque de la élite, sin irnos de París, mon amour, hola, hola, vamos a centrarnos en el paratriatlón. Como ya ha comentado Berta anteriormente, fueron los primeros en sufrir las lluvias de la noche parisina, ¿por qué? ¿Pero no lluvió? Sí, claro que lluvio, lo que es que nos enteramos. ¿Y qué pasa? Que las mediciones por la noche, correcto, a las cinco de la mañana, todos los días arriba, no os digo más. ¿Qué pasa? Que las mediciones por la noche no dieron buenos valores, por lo tanto, los paratrioletas vieron su competición convertida en dual-dón. Era un T7, era una Copa del Mundo, que significa que no pueden ir todos los deportistas que quieren de cada país. Nosotros tuvimos bajas por ese motivo, algunas porque no podían estar, otras porque querían estar y no pudieron, pero por ejemplo, Susana Rodríguez, Alejandro Sánchez Palomero, José Serrano, Neil Rigavets, bueno, pues promesas paralímpicas, medallistas paralímpicos, buenos deportistas nuestros que se quedaron con las ganas. El resto sí que estuvo allí, volvimos con dos medallas, la de oro de Dani Molina en PTC3, ansioso de esos Juegos Olímpicos que tanto ha luchado por ellos y que por fin en París va a ser posible, y esa medalla de plata de Marta Francés, que ya se había recuperado de las heridas de guerra sufridas de su caída en el Campeonato de España de Coruña. El resto, un buen número de puntos, todos siguiendo su mando con poco a poco para estar en los Juegos Olímpicos de París y conociendo el circuito de primera mano. Sí, pero todavía les queda una gran cita a todos esos trialetas paralímpicos, que va a ser en la gran final de las series mundiales en Pontevedra, que es Campeonato del Mundo para ellos, Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico. Allí estarán todos, va a ser la selección jamás vista más grande de Triatlón Paralímpico española, con ni más ni menos que 16 triatletas paralímpicos. Así que les veremos a todos allí, pero antes algunos de ellos también estarán en el Campeonato de España de Águilas. Así que nada, les espera también un par de citas muy importantes para ellos, y nada, mucho ánimo y a seguir con la clasificación para los Juegos de París 2024. Bueno, pues vamos terminando, vamos con Fetri Plus y yo tenía entendido que íbamos a tener aquí alguien con nosotros, ¿no? Os habíamos prometido una invitada especial, pero no sé, o sea, nos había dicho que venía, pero no lo veo. Y una cosa es que nos digan, no, este mes no tenemos nada, no, esta semana no tenemos nada, y otra cosa es que ya, quedemos con ellos y ni se presenten. No, no. No, no. Invoca tu magia, vamos a hacer un canto o algo, esta chica tiene que aparecer aquí, ya. María Marquieri. Chicos. ¡Hombre, menos mal! ¡Bien, ha funcionado! Es que soy maga. Tiempo, de repente, he aparecido, pero, ¿dónde estabais? Más te vale que aparezcas, porque estamos contentos, ¿verdad, Bertón? Sí, estamos contentos. Nada, es todo una broma, la verdad es que se pega en un curro impresionante, Fetri Plus, como veréis, viene súper cargado, tiene un montón de cosas que contarnos, creo que dos o tres bloques diferentes, y yo no me enrollo más, que ya bastante más aguantáis, y le di el micro a ella, que nos va a ir contando cositas. Y además, ¿con qué empezamos, Berta? Empezamos pues con las quedadas de Lideresas Amazonas, ¿no? Sí, haciendo un repaso a lo que ha sido agosto, la verdad que ha habido un éxito increíble, hemos contado con la quedada en el Hierro, pero sobre todo donde ha habido un éxito brutal, ha sido en La Rioja, ya que nuestra lideresa de allí, Ángela Muñoz, decidió crear una quedada por semana, para poder preparar con las demás chicas, el triatlón de la mujer, que se realiza justo este fin de semana, en Logroño. Así que bueno, desde aquí pues os deseamos a todas muchísima suerte, y que la semana que viene, pues nos cuenten qué tal les ha ido, ¿no? Qué bueno, y debutando con un triatlón y todo. Sí, así que genial. Sí, está muy bien además que usen las quedadas, pues para eso, para prepararse triatlones, y no estar solas, porque al final prepararte un triatlón es difícil de entrenar, y si ya tienes esta oportunidad, como son las Lideresas Amazonas, para quedar con otras chicas para hacer deporte, y sobre todo triatlón, pues está muy guay. Totalmente. Muy bien para ella. Y de cara a septiembre, que de cara a septiembre, pues de momento tenemos tres quedadas, las tres el 9 de septiembre, una en Sevilla, una en Javea, y otra en Madrid. Así que nada, de momento pues todavía podéis apuntaros, repito la página web, que es www.lideresasamazonas.org, y ahí pues os podéis apuntar a la quedada, que mejor os venga, dependiendo de en qué ciudad estéis. Así que nada, joder. Es genial, ya sabéis, si estáis en la web, si estáis interesadas, os apuntáis, y bueno, aparte de estas tres, si va saliendo más, que ya nos irá contando María. Siguiente bloque, creo que es algo alrededor de un... Ah, hay más cosas aún, calla, 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 perdón que la corto. No, es que Dani, tenemos un pedazo de sorteo. ¡Hala, sorteazo! Un pedazo de sorteo, que bueno, que a mí me daría envidia. Tenemos dos pases, o sea, sorteamos dos pases, para poder tener un meet and greet, con los deportistas españoles, que vayan a la final de las series mundiales, que este año, pues como todos sabemos, se realizan en Pontevedra. Así que, joder. Meet and Grip, que nos ha preguntado mucha gente, igual que me pasa a mí con el Open Press Media Day. Es verdad que usamos anglicismos, perdón, mejor dicho, que no tiene ningún sentido, podemos traducirlo al español, pues un meet and grip es, en ese encuentro con periodistas, que tendremos en Pontevedra, lo digo de memoria, y os pasaremos los horarios oficiales, creo que es el jueves por la mañana, como el jueves a las 12, 12 y media, ya tendréis la información incluso por el sorteo, es que todos nuestros deportistas, los 16 paratrialetas, como comentó Berta antes, en nuestra convocatoria más importante, el terreno paraolímpico, más todos nuestros triletas élite, estarán allí para atender a los medios de comunicación, y a estos dos vencedores del concurso, que como dice María, tendrán esa opción privilegiada, de estar con ellos, de echar un rato con ellos, hacerse alguna foto, y bueno, convivir esos momentos previos a la competición, con unas grandes estrellas, que yo creo que es un regalazo tremendo, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados, pero es que si lo piensas, es una oportunidad de oro, para poder tener de cerca, a todas esas estrellas, que bueno, para nosotros son los mejores del mundo, y que supongo que para todos esos grupos de edad, que vais a competir allí en Pontevedra, para toda la gente que va a ver, a verles competir, que es una oportunidad súper buena, de hacerles preguntas, de estar con ellos, de haceros fotos, así que os animamos a todos, os vamos a poner toda la información aquí, del sorteo, entrar en Instagram, y bueno, cuáles son las bases. De momento tenéis hasta mañana, para participar, simplemente pues, mañana viernes, mañana viernes, exacto, ahí tenéis todas las normas, que necesitáis, tenéis que estar, suscritos al canal de Telegram, Tripasión, seguir a la cuenta oficial, de Instagram de la Fetri, y simplemente mencionar, a dos amigos en los comentarios, y nada, pues muchísima suerte a todos, y a ver a quien le toca, ese pedazo de sorteo. Y esto nos lleva ya, al último partado de Fetri Plus, con María, que es hablar de Tripasión, del canal de Telegram, que lleva la Federación Española de Triatlón, en este caso, María, junto a nuestro compañero Alejandro, cuéntanos un poco, qué es Tripasión, y cómo les puede servir, a todos estos triatletas. Exacto, básicamente este sorteo, se ha propuesto desde Tripasión, y nada, y si a partir de aquí, decidís suscribiros, lo que vais a encontrar, pues es un montón de tips, de entrenamiento, tanto de natación, como de ciclismo, como de carrera a pie, consejos, pues de todo tipo, recomendaciones de libros, de series, sobre deporte, y nada, y además, podéis entrar a participar, en esa increíble comunidad, que estamos creando, que ya hay más de 3.000 personas, suscritas al canal, y en el chat, tenemos como unas 1.200, o sea, que allí entre todos, pues se dan consejos, se ayudan, y la verdad, que es una comunidad, muy sana, y que está genial. Y no solo eso, además, siempre que tenemos, una competición en directo, como la de este fin de semana, de Valencia, a través del canal Tripasión, pues María y Alejandro, siempre recuerdan los horarios, en qué canal verlo, o cuando publicamos los podcast, como este último, que hemos tenido hace unas semanas, que a lo mejor, nos ha pillado de vacaciones, y aún no habéis escuchado, pues también se encargan ellos, de recordarlo, siempre que hay alguna actividad potente, que hacemos nosotros, o alguna iniciativa, sobre todo de redes sociales, también de que lidera Berta, pues ellos hacen eco, para que también, a través de esos canales, podáis seguir todas nuestras novedades, muy recomendable Tripasión. Exacto, desde allí, pues dejamos los enlaces directos siempre, así que, para que no estéis buscando, dónde está, el programa de podcast, dónde está, pues ahí tenéis todos los enlaces, y nada, simplemente pincháis, y podéis ver lo que necesitéis. ¿Cómo ha crecido nuestra becaria? ¿Qué es la becaria? Ya no es becaria. No, nunca lo ha sido. Nunca lo he sido. Era la broma que teníamos con ella, pero veis que pedazo de bicharraca, que tenemos también en la federación, es una maquinola, y bueno, pues esa cara que no veis en Tripasión, tanto Alejandro Zaragoza, que ya le conocéis, ya ha estado también aquí con nosotros, como María Marquiegui, nuestros compañeros de Tripasión. Pues eso, muchísimas gracias por dejarme venir aquí un día más, ojalá me invitéis de nuevo. Gracias por estar aquí, te disculpamos de no haber aparecido a su hora, pero bueno, nos seguimos viendo, y muchas gracias por venir. Nada, pues nada, vamos a ir con la despedida, que esto va terminando. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro Todos Realón número 15, ha estado muy centrado en la parte internacional, como ya os avisábamos, con ese apoyo de María Marquiegui, Fifi Plus, ha quedado un programa muy completito, pero no nos decimos nada de lo que nos espera en este mes y medio. Tenemos Valencia, este fin de semana, con Copa del Mundo, tenemos Águilas, con esos campeonatos de España en distancia sprint, tendremos la Copa Europa de Ceuta, tendremos la gran final de Pontevedra, de las series mundiales, con esos campeonatos del mundo de paratrialón y grupos de edad, y por último, el 21 de octubre, Pro Tour, vuelve el Pro Tour, vuelve la cita de las estrellas del trialón español, con los mejores y las mejores triatletas de nuestro país, y que seguro que va a dejar a Málaga un pozo y una base, de cara al T7 del año que viene, que va a ser espectacular, así que nos espera un mes y medio. la verdad es que el fin de temporada va a ser espectacular, va a ser súper divertido, esperemos veros a todos y a todas por allí, y también esperamos que nos sigáis, que nos sigáis en las redes, que os suscribáis a este canal, y que nos deis like, por supuesto, y además, que nos veamos en el resto de redes sociales que tenemos, TikTok, Twitter, Instagram, y nada que eso, nos vemos pronto, y a darlo todo. Todo el trialón que hice se acabó, y os esperamos en el 16.